Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis preparados para el tercer capítulo de Ratchet & Clank Nexus Nos encontramos en el planeta Jerek, como veis ahí en vuestras pantallas, llevamos un guitón de oro de los tres disponibles y cero de uno, todas partes de mapa de la Town 7, ya Town 7, es que aquí el futuro adelanta, pero muchísimo Tenemos que entrar en las cuevas de Aceril porque tenemos que investigar el orfanato de este planeta Orfanato en el que supuestamente estuvo los dos gemelos, los gemelos prog, así que nada, seguimos hacia adelante por aquí ¿Cuánto dinero tengo? Todavía no tengo para la escopeta, así que bueno, pero tengo raritaño, no mucho, pero algo podemos coger W New Blaster, vamos a conseguir esto, más munición en cajas, vale, y vamos a ir ahora, uy aquí hay tres, vamos a ir mejor a estas tres De todas maneras, intentaré usar las otras para evolucionarlas y así estar equilibrado Vamos, una linterna, qué bonita, qué bonita, ahí le sacan tarillas, ¿qué es eso? Creo que en este lugar puede haber una ligera plaga de seratoides Cuidado, va a explotar algo Ah, bien genial, no he vuelto detrás Tranquilos ¿Aquí hay? Ah, el raritaño Muy importante Solo uno de raritaño, ¿sabes? Pero es que ese uno es la diferencia de tener algo y no tenerlo Eh, 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 eh ¿Por qué son estos fantasmas de miedo aquí? ¿Alguna idea? Deberíamos buscar indicios del equipo de Pollux Si utilizó objetivos gravitatorios para moverse por las ruinas, podríamos rastrearlo hasta su ubicación ¿Por qué algo más? Bastante eso ¡Follow the leader, 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 follow the leader, decime! Supongo que... Para eso Por ahí no se podrá subir, ¿no? Y ahora bajarlo para poder subir Habéis visto que agilidad mental tengo, chicos Esto, vamos Estoy flipando Con mi mente privilegiada Vale, hop Este sitio da como miedo, ¿no? No hay moto Uy, raritaño Gracias Ok, eso es Primero, raritaño Todo el terraritaño Medusa se espacija ¡Ah, otro plano! Vale Bien, pues nada Estás vivo Pues estaba arreglando la cámara de la Nebulox cuando... ¡Pum! Se fue la luz Intente salir, pero lo típico La puerta estaba cerrada ¿No crees que podrías echarme un cable? No, 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 no No te preocupes Vendremos a ayudarte en cuanto podamos ¡Oh, gracias, amiguito! A lo mejor te han un punto de vida Si matas a los bichos esos Antes de que se escondan ¡Madre mía! Cuando te la botan ¿Qué es esto, tío? ¡Uy, daño! ¡Ahí! 50% de daño Visita Resulta No se me gusta Menú ¡Hachos! ¡Hachos! Ahí hay un bicho ¿Puedes asultar un poco? Que miedo, que miedo Echa, los bichos me fueron asquerosos Eso está cagado todavía Eso está cagado No se puede mover ni del susto Cogemos los ronquitones Atención Y hacia adelante Uy, luz del sol Por fin Tío, ¿por qué son estas colores azules que caen en el suelo, tío? No sabes La nave de despliegue de un matón Vamos a seguirle a ver si nos lleva al laboratorio de Pollix Los ronquitones son como grandes, ¿no? Pero si parecen de oro, ¿sabes? Lógico Lógico Qué cariño tengo, ¿eh? Acabéis fricado Podemos tener Los efectivos gravitatorios de Pollix Por todas partes Debemos de estar acercándonos Cuidado Los gemelos lo raptaron hace seis meses ¿Quién sabe en qué habrá estado trabajando? No puedo disparar a eso, tío ¿Este? Sí, claro Sí, ¿no? ¿Que hay un tornillo por aquí, o qué? Sí, creo que es ridícula ¿Y por qué? Ah, vale Creía que nos iba a dejar aquí ¿Qué suena, tío? No sé qué suena, tío Una música hacia el Instagram Joder, tiene mal daño ahí, se nota. Tengo que ya te pillo, ¿eh? No me ha solido. Tengo que quitar esto. Y ponerlo hacia allá. Pero ahora tengo que seleccionar ese a lo mejor y ponerlo para allá. Vale. Ah, lo está girando para que pueda. Si no, con tiempo. Y tengo que cambiar esto. Para que vaya de aquí a aquí. Vale. Vale. ¿Cómo? Solo hay uno. No te voy a poner para dos. ¿Ya? Ojo, macho. Qué poca tensión, macho. Hay que investigar todo. Es escasísimo, tío. Parece que ha habido una crisis de raridad. Ahí. No me dejo nada, ¿eh? No aparece. A ver, linterna. Activa tensión que no veo una línea. La laboratoria del polis. Historia. Silencio. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido a rescatarte. ¿Qué? Hemos venido a rescatarte. Pero cuéntanos qué te mandaron a hacer los gemelos. En nada. Es solo un proyecto secundario que tenía en la oficina. Por supuesto, nada ilegal. Tan solo un pequeño e insignificante. Dispositivo de portal transdimensional. ¿Qué tipo de dispositivo de portal transdimensional? Eh, el pollón. ¿Qué está pasando aquí? Estoy, esto, con mi club de lectura. ¿Quieres unirte? Esto... No. Creo que no. Es fácil engañarle a un pringo. Es como se mueve. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Hay que darse prisa. Disculpa, pero... ¿Para qué hay que darse prisa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué extraña, tío. ¿Qué le has hecho? Una mejora de software transdimensional. Voy a tener que darte un cursillo rápido. No verás. Otro curso. El planeta está repleto de grietas dimensionales hacia una realidad que los gemelos llaman infraverso. Tu foco mejorado usa partículas irradiadas para detectarlas. ¿Partículas irradiadas? Eso es sano. No pasa nada. Yo estaré sano y salvo si me mantengo muy, muy lejos de tu cuerpo. Increíblemente radiactivo. No pasa nada. Vale. Es guapo, ¿no? Ah. Este... Es como llegó ahí? Ah, no. El gran reloj. Bueno, maestra de charla, vamos a probar el nuevo firmware. ¿Cómo coño iba ahí, tío? Guerra. ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? Estoy detectando una fuerte presencia energética cerca de ti. Sigue así. ¡Qué guapo! Parece que podrías estar atascado. Busca otra superficie donde estés a salvo. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? No, no pides tú nada, ¿sabes? Joder, pedazo de camino. Pues nada. A ver si puedo llevarlo. ¡Ay, qué viene! ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Después de abajo, ahora llévalo de vuelta a la grieta. Su señal de energía provoca un gran tremoto. ¿Qué golpe un científico tiene eso? Un golpe intocable alfa. Un punto real. Ninguno llevó... Ha sido un éxito. Has nacido para el viaje interdimensional. Así que el sector Tarkov no está embrujado. Los fantasmas en realidad son infras. Esas antenas que hemos visto por toda la ciudad. ¿Crees que tendrán algo que ver con todo esto? Son balizas de grieta. Diseño personal de Venda. La he visto en el orfanato hace unas horas. ¿Qué cosa? Esto es donde antes. Vale. Está por ahí. O sea, que cuando miras hacia el sitio, es donde está. Vale. No. O sea, que cuando miras hacia el sitio, es donde está. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es que es la hostia, tío. Esto es un pasote, tío. Creo que es lo mejor que tiene el juego por este momento, ¿eh? Nada de los saltos de Ratchet. Esto va mucho más. Hola. ¿Qué bien, eh? ¿Qué bien, eh? Nada de los saltos de Ratchet. Ah, pegado. Ah, hasta luego. Otro punto de habilidad. Robo 5 tocable beta. O sea, que si no me da, me dan un punto de habilidad. Ah, pues no lo sé. Está bien. Creo que no tenía ningún punto de habilidad por ahora. Vamos a coger cajas. Ya tengo, parece que... En este juego no hay que decirlo de que saltas y caes y ya destrues todas las cajas. Parece que ya lo tengo. El rompecajas 3000, no como se llama. Ah, no jodas. Ah, también tengo el balanceador. Ah, pues perfecto. Bueno, chicos, antes de seguir comentando, deciros que a ver si llegamos a los 200 likes, ¿no? Seguro, ¿sabes? Por curiosidad, ¿con qué dispositivo crees que estaba ayudando a Spolix? Ni idea. Ese invitador que te dio parece que solo funciona con robots. A lo mejor estaba tratando de hacer entrar a todo el mundo. ¿O salir? ¿Salir de dónde? ¿Sí? Orfanato Miro. Llego de idiotas y chulillos. No hacen más que meterse con F y conmigo. Y si le digo algo a un profesor, van y me castigan. Pero hoy he hecho un nuevo amigo. Lo llamo señor Ojo. Vive en las cuevas en las que nos encontraron a mi hermano y a mí. No se mete conmigo. Dice que es mi amigo. Y dice tener grandes planes para nosotros. Parece que es algún tipo de holodiario. Vendra debió de usarlos durante su estancia aquí. A ver si podemos encontrar más. Eh, ¿cómo va esto? No habrá nada encima de esa isla, ¿no? A ver si va a haber ahí algo. Bueno, pues vamos a por las copetillas. Y mejoras. Que tengo 6 de arrelitaños. Muchísimas. Ya está. Ay, mejora. Pulso cinético. Lanzarán a un servidor por los aires. ¿Ves? Eso sí está guapo. Esa mejora si me merecen. Y la escopeta, pues nada. Ya tenemos otra arma más. Hay que subir. Acabéis de ir más. El charraco. ¡Eh! Alevatan los bichos estos, feos. Ya no escupes más. Ahí arriba no parece que haya nada. ¿Qué se oye, tío? ¿Qué coño se oye? ¿Qué se oye, tío? ¿Qué es esto, tío? El ser no querrá luchar conmigo. ¡Oh, sí! ¿Qué coño? ¡No, no quiero! Alto, alto, alto. Tranquilo. Está dando, ¿eh? Qué jodido, tío. Yo jodido, ¿eh? ¿Quién, tío? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? No, no, no. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Tío, ¿como no me dejó? ¡Yo, chulo! ¡Eh, ¡eh, eh! ¿Qué es eso, tío? ¡Oh, mira, mira! Hola, soy Gratjet y te vas a comer Numit con chocolate 8, 1, 2, 3, 4, 5 Una rayuela, chaval Madre mía Una rayuela, o sea, esto será un patio de colegio A lo mejor es del orfanato Y aquí te montaba ¿Esto qué es? ¡Mitón de oro! ¿Sí, qué? ¿Me subo al columpio y voy, o qué? Yo creo, mira, esto tiene unas flechas A lo mejor Como unas botas especiales Si él llega por aquí, ¿no? Botas que yo no tengo por el momento Porque si no, llegaría hasta ahí Bueno Shortal ¿Está un poco nervioso? ¿Estás ahí con miordon? Sí De **** Ya sé que no puedo llegar Sube Me he dicho más raro Bueno, ya sabemos dónde está aquí todo Y esto que otro diario de dos Qué interesante Vamos a poder ver Podríamos sobrevivir Pero tal vez, tal vez los podamos traer a todos Necesito libros, muchos libros Mecánica cuántica, túneles transdimensionales Podría funcionar Puede que los proj tengan que ver con la evacuación del sector Qué dicen, tío Están rayadas la cabeza Esto es bueno Estoy rayado, no hay nada No sé, no veo nada, tío No parece que haya nada Parece ser que las grietas se crearon durante una especie de ruptura temporal Hace neones Fue como si el continuo espacio-tiempo tuviera hipo Con el equipo adecuado, podríamos amplificar las anomalías y sacar al señor ojo Eso sí, necesitaremos sitio para el experimento Ned dice que sabe qué hacer con ellos El año que viene por estas fechas, todo el sector sea para experimentar Tipo en el continuo espacio-tiempo Está hablando del gran reloj ¿Cuando explotó? Esto a miedo, tío, oscuro Parece que las películas de miedo de un fanato que no he visto ni quiero ver Pero eso no lo parece Esto que por aquí comían, tío, bebían como un perro Pobrecillo Joder, se ha estudiado Hay que ir con cuidado con la gente ¿Qué pasa? 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 Esto está lleno de fantasmas, tío Se van metiendo entre las paredes, tío Son como castres Tú, 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 tú Tantitas las paredes, ¿no? Tantitas las paredes, ¿no? Esto es grande, tío Vean ¿Qué dibujos más raros que hacía en ti? ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿A ver? A ver. No tengo nada aquí. Bueno, tengo 3. Voy a ir por el resto. Si no me tocan, pues punto debería. O sea, para que maldicite. Vale. Con cuidado. Hasta ahí. ¿Y esto qué pasa? Vale. Creo que no me han tocado, eh. Sí, sí. ¡Hostia, gamba! Eh, pues este era jodido, eh. Este era jodido... Joder, con la bombita. Estaba todo concentrado. Digo, me dan. ¿Qué es esto? Seguro que el otro bitón de oro estaba por el principio. Pero una niña. ¿Esto qué es? ¿El burro de Taquion? ¿Construyeron su propio dimensionador? Tienes que concentrarte en quien quieres que encuentres. Colega, yo también tengo problemas familiares. No tengas miedo de compartir tu dolor. ¿Y se metían con este tío? Joder. Venga, venga. Sí, claro. Me pongo un chulo con esos bichos. Bienvenido a todos. Ya falta poco. Pronto podrás salir. No te pongas así. Mira lo lejos que hemos llegado. Ha llevado tiempo. Pero la barrera entre nuestros mundos se hace más fina cada día. No. Nadie sabe nada sobre el planeta Xilox. La ciudad lleva décadas abandonada. Lo hicimos nosotros. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Hostia, el puto ojo. Me ha visto. Matarlos... ¿No ha visto el ojo? No, no quiero morir todavía. Soy muy joven. Venga, debemos irnos. No quiero morir. ¿Qué son esas cosas? Hay que volver todavía, soy muy joven. Sí, por allá, por aquí venía antes. ¿En serio? Tranquilos, no estaba haciendo nada importante. Ya estoy de camino a Zarkov y os llevo vuestra nave. Me meteré en vuestra unidad de navegación y contactaré cuando llegue. Warg, corto. ¿Cómo que no hay ayuda? Yo creo que sí me hay que tomar ayuda. Un poco de verdad. Me asustarán los bichos, vamos. Me he quedado con el plan. Ah, perdón. Se me tenía venido, eh. No escondí. Esto ya en el planeta de Taquion pasaba, eh Había bichos de estos que se teletransportaban ahí morados En orden Necesitamos ayudar ¿Han dicho alguien algo de un salvador? No, en realidad Sí, lo hemos dicho ¡Ayúdanos! ¡Lo hemos dicho nosotros! No, 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 no No tengas miedo de llorar Eres un Jombax valiente Muy bien, ya basta Los gemelos están usando un dimensionador cutre Debemos asegurarnos de que el de verdad está bien No pasa nada Está expuesto en la sala segura del Museo de Historia Intergaláctica No hay forma de entrar ¿Seguro? Lo destruimos Los Prog no podrán traer más infras Ratchet, debemos ir al planeta Silos Sí Vamos a pasar más tiempo en este sector embrujado con demonios espaciales Tranquilo, Quark No está embrujado Pero, si quieres, puedes darnos apoyo desde el espacio Buena idea La patrulla táctica del del cosmos Vale Pues tiene pinta de que acaba este capítulo, ¿no, chicos? Espero que haya llegado a 200 likes, ¿eh? Espero que vuestro dedito esté dándole ahí al botón de me gusta, ¿eh? ¿En serio? ¿La nave sirve para viajar a otros planetas? Creo que no tenía ni idea Vale Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo Poco a poco iremos al metasilogs O no sé si a lo mejor también podemos ir al de Al del combate ese, a la arena Así que ya veremos Por lo pronto me despido Un fuerte saludo Y un segundo, ¿qué hay por ahí? A ver, un segundo ¿Lo ves? ¿He ido por aquí? ¿He ido por aquí? Sí, sí, por ahí está Coño, sí Qué tonto soy Lo que pasa es que vine por aquí Vale Bueno, que me despido Dejo de hacer el tonto Un fuerte saludo, chicos Y nos vemos en el próximo capítulo Ya veremos cuándo es Chao, chao